La banca es uno de los sectores más dinámicos que hay en el mercado y nos hemos movido. A mí me contrataron, fíjate, porque lo más moderno en el año 99 me cambié de banco porque yo había trabajado con clientes de banca electrónica y teníamos que montar un banco por teléfono y luego después se disparó, apareció Google y de pronto empezamos a prestar servicios por internet. Yo diría que la banca también es una industria en la que, aunque se llama banca, ahora tenemos todo tipo de perfiles porque estamos, como digo, muy pegados a los clientes. Los clientes usan sus móviles todos los días para acceder a su dinero y detrás estamos un montón de gente muy diferente, con una formación completamente distinta, construyendo y haciendo que eso sea posible. Creo que cuanto más diversos seamos, más reflejo de la sociedad a la que servimos somos. Gracias por ver el video.